¿Quieres estampar tus propias camisetas, pero no sabes usar Photoshop, no eres diseñador? Es más, ¿ni siquiera tienes computadora? Pues aquí te vamos a enseñar a hacerlo desde tu celular. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es quitarle el fondo a tus diseños, por lo que vamos a remove.vg y se lo quitamos de una. Y si tampoco están en HD, entras a upscale.media y en corto. Ahora vas a poner fotopea.com, que ahí nos vamos a donde dice New Project. Le ponemos archivo ultramamastroso de DTF, o como quieran. Lo ponen en centímetros y de anchura le dan 59, y de altura mínimo 1 metro. Pero si ocupan 2, pues 2. ¿Y si necesito 3? Le dan a 300 dpi en Pixels, Inch y en Background le dan en Transparent y en Crear. Una vez en su lienzo, iremos a Image, Mode y lo cambiamos a CMYK. Por último, para saber el tamaño exacto de nuestras imágenes, clic en View y Ruler para ver las reglas. Doble clic en ellas y lo cambiamos a centímetros. Damos clic a este botón que dice información. Y ahora sí, estamos listos. ¡Vamos a File! Open and Place y acomódalos como quieras. Una vez terminado, vas a File, exportas PDF y lo mandas a stampadia.com. ¡Y ya estás listo para ponerte a estampar como un desquiciado! Pues ya no hay excusa. Manda tus diseños sin necesidad de Photoshop a stampadia.com y empieza a usar DTF desde hoy. ¡Nos vemos!